Muy buenas jugones, continuamos Assassin's Creed Syndicate. Estamos frente a la secuencia 7, el guardaespaldas. Deciros que acabamos de volver de la Primera Guerra Mundial y ahora hemos completado. Ahí vais a conseguir tres logros. El de las atalayas, porque tenemos tres atalayas que conquistar. El de que consigue todos los aliados a nivel 1, con Winston Churchill. Y el de completar todas las secuencias de la Primera Guerra Mundial. Está muy guay, eh. Vamos con esta ahora. Jacob planea advertir al Primer Ministro del Peligro que corre en su vida. Y preguntarle sobre la identidad del hombre uniformado llamado B. Vamos a ver. Ya nos estamos acercando cada vez más al final. Todavía nos queda el contenido adicional de lo de los crímenes terroríficos. La verdad que esto es un no parar. Vamos a ver ahora. Tanto para una visita. Debo buscar cómo entrar en el carruaje. Ya estamos liándola. Vamos a ver. Buah. Hay policías, hay de todo. No me ponen ninguna restricción. Eh, vale, 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 vale. Buah. Bueno, pues me los voy a cargar a todos. No me ponen ningún requisito, así que... Pues venga, venía, en serio. Voy a dejarles a todos tocados para intentar hacer... A ver si puedo hacer una muerte guay. Doble, solo me cago la leche. Tenía cuatro tocados. Ostras. Bueno, ya está. ¿No? Sí, todos muertos. Infiltrarse. ¿Pero qué es esto? ¿Quién demonios es usted? Soy su nuevo escolta, primer ministro Jacob Frey No me han informado de ningún escolta ¿Quién es su comandante? Deja hablar al chico ¿Qué? Disculpenme Pero me han informado de un posible atentado contra su vida Y la policía decidió actuar ¿A qué se refiere exactamente? Ah, eso Si me disculpan un momento ¿Cómo molo? Es que molo un montón Vale Carruaje A ver Quiero la pistola directamente Si ya estamos Ahí Voy a subir arriba Porque Desde aquí no les puedo disparar bien Bájate Venga, vamos A ver Con calma Ostras Pero suéltate, hombre Uy, qué lento eres, Jacob Venga, muerto Y tú también Muerto Vale Vale Uno Dos Tres Pero bueno ¿Qué es todo este? No tan rápido Su excelencia Que me lo secuestran Al final Me lo secuestran, colega Bueno, he mantenido el carruaje Con más del 50% de vida Ahí estaba yo pegando Tortazos Intercepta el carruaje En menos de un minuto Esto lo odio A ver A ver Me cago en la leche Ya me queda poco de tiempo Joder Pero quítate el caballito Voy, 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 voy ¿Dónde está? Ahí estamos Le he matado ya Pero si le había matado Buah, desencronizado Bueno, este hay que tener más cuidado Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada En menos de un minuto ¿Cómo lo voy a hacer? Uff Está un poco difícil Es que no quiero matar al caballo Porque si no Nos quemamos en carruaje Está guay Está guay Este recuerdo Que no sé por qué Tiene más efectividad Que la pistola Venga, a ver Por dónde nos quedamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Yo tengo los Eh Gira, gira, gira Uff Me cago en la leche Venga, vamos Mierda, si casi Le tengo muerto Venga, venga, venga Le quiero matar En menos de un minuto Me falta Pero quítate Venga, venga Otro cuchillo Otro cuchillo Otro cuchillo Los aliados han muerto Ah, que no me pudo cargar al tío del carruaje ¿O qué? Pero vaya mierda Esto lo tienen que avisar Vale, pues vamos a ver Uff Esto se me da fatal Lo de subirme al techo Y saltar al otro carruaje Uff Qué mal, qué mal Qué mal, jugones Venga, vamos La última vez La tercera para la vencida Venga Ahí Aquí vamos Mucho mejor Bien Qué cabrón Me ha empujado Conducirme Cago en la leche ¿Pero dónde vas, caballito? Es que no puede ser Se me ha ido Buah Ya se me va Venga, hombre Estas cosas me ponen muy nerviosas O sea, muy nervioso Venga, vamos Quedan 41 segundos Joder ¿Dónde está el carruaje? Aquí ¡Hoy va! Que me lo he cargado No se puede, tío No se puede Le tengo que encerrar Y saltar Vale, vale Ya sé cómo hacerlo, eh Bueno, así veis Todo lo que no podéis hacer No podéis destrozar el carruaje No podéis matar desde lejos al Al conductor Y no podéis dejar que se os escape Madre mía Solo podemos interceptarlo He cambiado los colores Que tenía Pero el gorro sigue siendo rojo Pero el gorro sigue siendo rojo No quiero que sea rojo ¿Qué se le va a hacer? Venga ya La última, Juanes Venga, vamos Jacob es que siempre la lías Colega Bueno Vamos, vamos, vamos Vamos Ala Fuera No, no quiero A ver Bien Bien Vamos Ahora sí que estamos bien Ahora lo hemos hecho perfecto Intercepta el carruaje En menos de un minuto Bien Sí señor Sí señor Ahora lo hemos hecho bien Bueno, ya hemos escapado de la zona Ya está, ¿no? Bien, 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 bien Nos ha costado Pero lo hemos hecho encima Con todos los requisitos Maldito Gladstone Condenado ser Pagará por esto Gracias ¿Qué pretende hacer ahora con Gladstone, jovencito? Le aseguro que Gladstone es inocente, señora Pero ha intentado asesinar a mi marido Vamos a investigarlo Quizá usted pueda ayudarme con otro asunto Un caballero con contactos en el parlamento Un hombre mayor con uniforme de caballería y bigote ¿Lo conoce? Parece usted un hombre rudo, pero dispuesto, señor Frank Claro En realidad ¿Y conoce los distritos más pobres de nuestra ciudad? Yo creo que esta tiene algo que ver, ¿eh? Es estupendo La verdad es que llevo tiempo con ganas De visitar Devil Seca Si me acompaña Lo ayudaré con su investigación Encantada Uy, esta es una guarrilla Decidido entonces Venga Down in Street mañana por la noche A las 8 en punto Buen día, señor Fry Hasta quiere irse de marcha Buen día, señor Fry Bueno, jugones La secuencia ha sido completada Perfecto A ver Vale, pues ya estamos Vamos a continuar Con la siguiente Un abrazo muy fuerte, jugones Tres Ares Bien